Música Atropellenamos dos ciclistas en Reforma Sur y Tres Oriente Se suscita un choque en la calle Reforma Sur y Tres Oriente Secuestro frustrado en el municipio de Coxcatlán Tony Galli se reúne con el comandante de la 25 Abazona Militar En información nacional, Congreso Caro e Improductivo deja 2.131 pendientes este año Comenzamos con la información más importante, mi nombre es Raúl Hernández Luna Te doy la más cordial bienvenida, esta es la información más importante hasta el momento desarrollada Durante este fin de semana, comenzamos en Tiempo Noticias Falta de prudencia y precaución por parte de un taxista de sitio ADO Comento que dejó como resultado el impacto de dos motociclistas Todo esto en la avenida Reforma Sur y Tres Oriente Inmediato al lugar llegó paramédicos de bomberos para atender a uno de los lesionados Comento que resultó con las eraciones en la pierna y también brazo derecho Un aparatoso choque se asumió en la avenida Reforma Sur Todo esto cuando un automóvil de color rojo impactó a otros dos Comento que el automóvil más afectado fue un Surunisa en color azul Dejando a dos pesmas prensadas en su interior De inmediato al lugar llegó lo que es paramédicos y bomberos para realizar los trabajos correspondientes Rescatarlos y brindarles atención hospitalaria Durante este fin de semana se reportó un secuestro a un menor en el municipio de Coxtlatán Inmediato se puso un filtro de seguridad en la carretera de Huacán-Coxtlatán Dando con el paradero del menor También puesto en función de la Piscalía General a los detenidos La madre argumenta que fue la familia paterna Que no sustrajo de manera violenta de ese núcleo familiar El gobernador electo Tony Gannis sostuvo una mesa de trabajo Con el general Raúl Gámez Comandante de la 25A Zona Militar En la cual argumenta que papel de los militares es muy importante Y que durante su gobierno será respetuoso con esta y otras instituciones Además de la polémica de sus ingresos para este fin de año El Congreso de la Unión terminó el periodo de sesiones Con un 221.9% más pendientes que el año pasado Lo que lo convierte en el menos productivo para este sexenio A sacar información más importante hasta el momento Te invito para que entres a la página www.entiempocomunitaciones.com Y detener la información más importante Recuerda información local, estatal, nacional e internacional En nombre de Raúl Hernández Luna A nombre de que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunitaciones Le deseamos un excelente inicio de semana Amea 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 ¡Gracias!